Cuando solo sabes llorar Y ahora solo digas nunca Que no va a ver la tuya Volví a te irá Para volver a volver Como vuelvo a mi peste Para decir que te vas Y al final te detienes Deja tu orgullo a correr Deja de hablar y te callas No digas más que te matas No digas más que te matas Para volver a volver Para volver a volver Como vuelvo a mi peste No digas más que te matas No digas más que te matas Para volver a volver No digas más que te matas